No podemos resignarnos a más subidas de impuestos En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos Tienes derecho a que te bajen los impuestos No se pueden subir los impuestos Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos Hay que bajar el IRPF No, no te preocupes por tu cinturo Preocúpate por el de tus miedos Que será crudo como el infierno Al final vamos a tener que pagar todos nosotros Los platos que habéis rotos solo vosotros En el congreso los mentirosos se ríen Esos vanidosos dicen España va bien A un manifestante se le ve y se le pisa Es parte del protocolo, no actuación desmedida Si algún día te ves inmovilizado en el suelo Te puedes salvar gritando Soy compañero El gobierno pide a esos ciegos Los banqueros dinero Los ciudadanos que no nos somen el impero Las enfermedades tienen precios según expertos Pagas más contra más enfermo Ahora no te arrepientas Haber pensado antes porque un obrero nunca vota a la derecha Cada día me despierto con un extraño miedo De no volver a escuchar hablar de la prima de riesgo Cuidado a coger en Madrid el metro Que pueda parecer un madero gritando No lo que te meto Cada día me despierto con un extraño miedo De no volver a escuchar hablar de la prima de riesgo Cuidado a coger en Madrid el metro Que pueda parecer un madero gritando No lo que te meto La lista de agradecimientos es larga No se salva ni la periodista ni tampoco su cámara A ver si espabilas duvalcaba Que parece que aún arrastras el trauma del debate y tu calva Soldado en España Los programas electorales se emplean para limpiar el solarium Merkel se cree la Obama de Europa Si hubiera nacido en otra época pediría la corona Franquear capital se ha puesto de moda Se ha apuntado hasta Nacho Vidal replicando su polla En esta época los padres se manifiestan Y se les señala como si fueran de la extrema izquierda ¿Quién se va a emancipar? El capitalismo es como un tren sin frenos directo a descarriar Hasta Cataluña quiere la independencia Punta que veremos las calles arder como en Grecia Cada día me despierto con un extraño miedo De no volver a escuchar hablar de la prima de riesgo Cuidado a coger en Madrid el metro Que pueda parecer un madero gritando No lo que te meto Cada día me despierto con un extraño miedo De no volver a escuchar hablar de la prima de riesgo Cuidado a coger en Madrid el metro Que pueda parecer un madero gritando No lo que te meto Se rescatan países, se rescatan comunidades Pero no se rescatan las familias con hambre Es la política del dame, dame La que te hace vivir haciendo equilibrios en un alambre Yo me manifesté en silencio en casa Estaba buscando como fabricar una bomba lapa Recuerdo el boom de la construcción